Yo tengo que decir que estoy hasta el coño, pero hasta el coño de verdad, de que haya cierta gente hablamos ahora de Ayuso, que nos intente vender, como ha dicho hoy, cito textualmente, ha dicho esta señora los hombres y las mujeres no somos lo mismo ni queremos serlo. Bueno cariño, te digo una cosa los hombres y las mujeres no somos lo mismo, está claro, porque a los hombres no le pasan, por ejemplo este tipo de cosas, no les pasa que los contratos de futbolistas estén hechos para blindarse antes de denuncias por violación, estos contratos de futbolistas femeninas, por lo que sea, no los recogen. Esta noticia que tenéis en público ha sido una de las que más me ha dejado también hasta el coño, hay un supuesto contrato difundido en redes sociales que incluye una cláusula que contempla el caso de violación accidental, por eso no somos lo mismo, ¿verdad? Porque esto, por lo que sea, a ellos no les pasa. Violación accidental, un peligroso oxímoron que ha hecho saltar las alarmas de las expertas en violencia machista. Tenéis la noticia que desgrana María Martínez Collado, desde que en el Ministerio de Igualdad bajo el mando de Irene Montero estableciera la ley del solo sí es sí, todo el mundo ha escuchado al menos una vez la idea de que para tener relaciones sexuales iba a hacer falta firmar un contrato, lo que no sabíamos que iba a ser literal, ¿verdad? Que el consentimiento se convirtiera en la piedra angular de cualquier acto sexual levantó verdaderas ampollas, no tardaron en empezar a circular falsos contratos de consentimiento en redes sociales, jijijaja, ya sabéis, todo broma, ¿verdad, chicas? Aunque en realidad lo que recoge la norma no es más que el hecho de que todas las personas implicadas han de expresar su voluntad para proceder en cada práctica de esta naturaleza. Es más, muchas juristas feministas salieron a explicar que aunque existiera un contrato sexual carecía de sentido porque tan solo significaría la expresión de un deseo puntual, lo que no excluye que esa decisión pueda cambiar, ¿no? A lo largo de la relación. Básicamente tener relaciones como si los dos, pese a lo que diga Ayuso, fuéramos lo mismo. Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE, el Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, publicó en su cuenta de Twitter un contrato de consentimiento sexual del que supuestamente disponen los futbolistas profesionales y no profesionales, porque ya van entrenándose también, para evitar enfrentarse a denuncias por agresiones sexuales. Estos días también se ha dejado ver el interés de algunas aplicaciones de citas en incluir este consentimiento previo, como si ello diera carta blanca para cualquier cosa, como si dejarlo por escrito fuera más importante que los gestos, el ánimo o la propia palabra. El supuesto contrato difundido por Galán incluye incluso una cláusula que contempla el caso de violación accidental haciendo alusión a una penetración no consentida que puede ocurrir espontáneamente y sin intención debido a movimientos involuntarios durante el acto sexual. ¿Qué pasa? ¿Que no podéis controlar vuestros impulsos? ¿Qué pasa? ¿Que podéis estar corriendo durante 90 minutos, marcar gol, reagatear, pero no sois capaces de no meterla sin querer? ¿Esto es lo que nos están vendiendo? ¿A este nivel estamos llegando? ¿Ese cariño es tu nivel de movilidad? ¿De verdad? O sea, no sé si de verdad hay futbolistas que necesitan estos, pero a lo mejor que no deberían estar en la sociedad. Sí, sí, ¿cómo, cómo, cómo decís por aquí? Lo que oís. Un peligroso oxímoron dicen que ha hecho saltar las alarmas de las expertas en violencia sexual, quienes consideran que puede terminar deslegitimando, banalizando y relativizando la gravedad que entrañan las agresiones sexuales, así como enturbiando el hecho de que haya criterios delimitadores como los hay para definir qué es una violación, tal y como ha explicado en una conversación con público Laia Serra, abogada penalista experta en violencias machistas. Pensar que un contrato puede abarcar todo lo que conlleva una relación sexual implica una noción probablemente insuficiente de la propia sexualidad, porque siempre hay matices que van apareciendo a medida que se entabla y se negocia el vínculo, continúa Serra. Es más, ¿cuándo empieza y cuándo termina una relación sexual? Ni siquiera eso es tan sencillo de acotar, se trata de un proceso, explica que tiene una cronología, una duración y una progresión impredecible. En todo caso, el elemento más relevante es que el consentimiento es revocable. Que una mujer a las 17 horas de la tarde consienta una serie de prácticas sexuales no quiere decir que en el curso de una eventual interacción no pueda modificar su criterio. Por lo tanto, la idea de un supuesto contrato, afirma, es un absurdo y nunca podría generar un efecto de cobertura legal. A mí, de verdad, me parece espectacular que se meta en un contrato para futbolistas profesionales y no tan profesionales lo de la violación accidental y la penetración no consentida que pueda ocurrir espontáneamente. A ver, cariño, espontáneamente te puedes tirar un pedo, ¿vale? Espontáneamente te puedes tirar un eructo, pero espontáneamente no violas a alguien. Espontáneamente no te tropiezas y violas a alguien. Eso no ocurre, ¿vale? No ocurre en ningún supuesto. Decís por aquí, claro, acceso carnal, decía la ley. Es que es muy fuerte, muy fuerte. Por cierto, efectivamente, estáis recordando por aquí que, como decía Isabel Díaz Ayuso, no somos iguales ni queremos serlo. No me extraña que ellos, por ejemplo, no quieran serlo porque ellos, ¿qué te digo yo? No se encuentran portadas, por ejemplo, como la que hemos visto esta semana, que anda que también tiene tela la cosa en el diario Sport. No sé si estáis al tanto de esto, pero es bastante fuerte. Os lo voy a poner por aquí para que lo veáis bien. A ver, que lo voy a hacer así más pequeñito. Así y así para que lo veáis correctamente. Como os digo, se ha hecho bastante viral durante las últimas horas. La machistada del día la llaman, pero bueno, yo creo que podríamos ya establecer la machistada de la hora, ¿no? Incluso la machistada del minuto, porque al ritmo que va la sociedad un día da para muchas machistadas. Cuentan que en Tremendin, en público, toca curso de ética periodística. No es que seamos unos expertos, dicen, pero sí somos periodistas. Y como tales sabemos que hay determinados límites que no se pueden traspasar a la hora de titular ciertas noticias. En este sentido, el diario de Sport ha metido la pata hasta el fondo y en las redes sociales se ha armado cierto revuelo. Además, como notarios de la actualidad que somos, en Tremendin contamos lo que se cuece en las redes sociales. ¿Qué ocurrió? Este jueves se supo que Hugo Mayo, que lo habéis mencionado por el chat, jugador de fútbol que militó muchas temporadas en las filas de Celta y ahora anda por Grecia, ha sido declarado culpable de agresión sexual por un juzgado de Barcelona. La sentencia considera probado que Mayo hizo tocamientos a la mujer que trabajaba como mascota del español durante el partido de liga entre el equipo blanquiazul y el Celta, celebrado el 24 de abril de 2019 en el Estadio del Español. El juez le ha impuesto a Mayo una multa de 1.000 euros en concepto de indemnización de daño moral, porque ya sabéis, te hunde la vida. Una agresión sexual, te repiten todo el rato los futbolistas y los ricos, te hunde la vida, acaba contigo, como podéis ver en todas las sanciones que les imponen a esta gentufa, ¿no? Además, el ahora futbolista del Aris de Salónica griego deberá pagar 10 euros diarios de multa durante 20 meses y los costes procesales, en total, unos 7.000 euros. Pues bien, al diario Sport no se le ha ocurrido nada mejor que informar de este asunto con el siguiente titular. Agarraos, ¿eh? Hugo Mayo declarado culpable por abuso sexual contra la mascota del español. Esto es muy fuerte, ¿eh? Y ponen la foto de la mascota del español, ¿vale? Como si fuera la mascota, fuera, que te digo yo, una piedra que se ha encontrado por el camino y con la que se hubiera restregado, que ya podríamos debatir cuáles son los límites. No, no. Este titular es el que ha hecho diario Sport, luego porque algunas mujeres nos mostramos tan en contra del fútbol y de todo lo que le rodea, pues cariño, porque el fútbol lo siento mucho, pero también va ligado a los titulares que hacen los medios que lo cubren. Este titular, dicen, chirría bastante, todo hay que decirlo, no, Hugo Mayo no ha abusado de la mascota del español, Mayo ha agredido a una mujer que estaba trabajando o una empleada del español, como prefieran. La diferencia es notable y la falta de sensibilidad de algunos también. Lo resume muy bien este tuit de Miquel Real, qué vergüenza de titular, no abusa contra una mascota, abusa de una mujer que trabaja disfrazada de mascotas y se blanquea a los delincuentes. Lo que pasa es que esta portada, o sea, este tuit del diario Sport refleja muy bien lo que las mujeres somos para muchos hombres de este tipo, que es un objeto. Un objeto que pueden coger cuando les dé la gana y que tampoco pasa nada, chico, si te la meten sin querer. Esto es lo que nos quieren decir. Aparte de eso, además, esta semana hemos conocido también nuevos detalles de la supuesta agresión sexual del futbolista Rafa Mir y de Pablo Jara en el chalet. Espérate, porque es que encima los tíos, o sea, fíjate, fíjate que llevan semanas, días, diciendo es mentira, bueno, para qué fue a su casa, porque no sé qué, y ahora resulta que nos hemos enterado, según algunos medios de comunicación, de que este señor llamó a la víctima para intentar convencerla de que no denunciara. Porque no ha hecho nada, ¿sabéis? Y la gente que no hace nada hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Llama a la víctima para que no denuncie, porque según le dijo, tengo un caché, ¿eh? Tengo un caché, claro, me vas a joder la vida. Así que yo con esto ya termino y suelo decir que hay uso. A lo mejor tú apoyas que las mujeres tengamos que sufrir violencia por el hecho de serlo. Otras, mientras tanto, no te preocupes que hablamos, nos manifestamos y votamos, consecuentemente, para que cambien las cosas. Y con esto ya yo creo que podemos empezar el repaso. Por aquí os leo y decís, parece como si el machismo estuviera en auge totalmente. O sea, está en auge, están muy alterados porque por fin se les han puesto delante sus privilegios y es algo que no quieren aceptar. Y por supuesto, porque moviliza votos. Que esto es una cosa positiva. Es una cosa positiva que quiere decir que sí, que el feminismo importa, que las agresiones y la violencia machista cada vez le importan más a la sociedad y cada vez tienen más repercusión. Y es una buena noticia, pero evidentemente, después de este interés, pues surgen monstruos que lo quieren politizar para intentar llevarlo a su bando. Cuando su bando es estar en contra de la vida de las mujeres, como estamos viendo en tantos y tantos comentarios y en tantas noticias. Decís por aquí, a ver que os leo, que la vergüenza cambie de bando, efectivamente, que decía esta mujer en el juicio en Francia. Que por cierto, tendremos que ver también cómo avanza ese juicio, que va a ser muy importante seguramente para el movimiento feminista, para que la vergüenza cambie de bando en general y para que algunos y algunas, porque a mí lo de Ayuso de verdad me parece vergonzoso, se lo piensen dos veces antes de decir las barbaridades que dicen. De hecho, recordemos que ayer Isabel Díaz Ayuso, en el debate de La Nación, lanzó un globo sonda. Les voy a poner un tuit que vi. Y lanzó un globo sonda diciendo voy a montar una oficina contra las violencias sexuales que padecen los hombres. Que hay que recordar que todo esto lo hace mientras está quitando recursos para combatir la violencia machista. O sea, que este es el contexto en el que esta señora anuncia esta oficina. Y hay un tuit muy interesante de Ángela Rodríguez Pam, exsecretaria de Igualdad, con Irene Montero, que dice, y creo que nos lo deberíamos grabar todos y todas a fuego, no caigáis en la trampa de Ayuso. ¿Un hombre puede sufrir una violación? Sí, por supuesto. Lo que los datos nos dicen es que sucede en un porcentaje ínfimo, siendo también hombres los violadores en este caso, como sucede con las mujeres. La violencia, por tanto, sigue siendo machista. ¿Esto justificaría que pudiera existir atención especializada para hombres? Sí. Y ya se ha propuesto en alguna ocasión. Por ejemplo, se intentaron desarrollar políticas contra la violencia intragénero en la ley trans, que no tuvieron el respaldo ni del PSOE ni del PP. De hecho, la propia ley de libertad sexual propone atención especializada para niños y niñas, propuesta que sí salió adelante. ¿Podría ser la atención que reciben los hombres la misma, que reciben las mujeres? No. No es interesante terapéuticamente, ni siquiera que compartan un mismo espacio, como tampoco lo es en el caso de los menores. Sin embargo, sí son muy útiles otros recursos compartidos, como la formación de profesionales, los protocolos o la educación sexual. Siguiente pregunta. ¿Una víctima de violencia doméstica, sexual o intragénero tiene dónde acudir si no puede hacerlo en las redes especializadas de centro de atención a mujeres víctimas? Como en todas las políticas públicas, es necesario garantizar la atención a todas las víctimas. Y sí, existen oficinas de atención a víctimas del delito en todos los rincones del país donde estas personas podrían acudir. Ahora bien, la prevalencia de la violencia contra las mujeres, tanto en la pareja como sexual o en la infancia, es de tal magnitud que ello justifica una atención y un diseño especializado de la solución. Por tanto, nadie niega que no se pueda atender a hombres. De hecho, se hace hacerlo. Sería sencillamente inconstitucional. Pero lo vergonzoso de la propuesta de Ayuso es recortar en recursos para mujeres ya existentes al mismo tiempo que crea uno para hombres. La guerra de sexos no es la marca de la izquierda, es la marca de la ultraderecha. El feminismo defiende los derechos humanos y que cualquier víctima de violencia tenga atención y tenga reparación. Esto es exactamente igual y os sonará cuando empezaron a incluir el debate de que no hace falta que se hable de una violencia machista, concretamente que sea violencia doméstica o violencia intrafamiliar, que es un concepto que utiliza mucho Vox. ¿Por qué? Porque evidentemente nadie, ninguna feminista, por mucho que lo pinten, va a estar en contra de que se atienda, por ejemplo, a niños víctimas de violencia machista o que se atienda a hombres también víctimas de violencia, pero de lo que estamos en contra es de que se nos meta a todos en el mismo saco. ¿Por qué? Porque hay una violencia intrínseca y estructural que va en contra de la mujer y que requiere también unas necesidades diferentes o unas necesidades más específicas. Decís por aquí, Globo Sonda para distraer de lo que realmente importa. Correcto. Así que, por si os sacan el tema, seguramente en alguna comida familiar, en alguna comida de la oficina y tal, ahí tenéis unas cuantas respuestas que darle a esta gente. Aunque haya una ley específica sobre violencia machista o esta ley de solo sí es sí, ¿se atiende a hombres? Sí. ¿Se atiende a niños y niñas? Sí. Correcto. Eso siempre se ha hecho. Nunca se ha dejado de hacer por una ley que especifica una serie de condiciones y una serie de ayudas concretas para la violencia machista, pues por la entidad que tiene, tristemente, y por el porcentaje que tiene en nuestra sociedad. Decís también por aquí, volver a poner Tony Cantu al frente de este nuevo chiringuito. Ojalá, la verdad, sinceramente, porque eso quiere decir que durará poco, ¿verdad? Si está Tony Cantu al frente. En fin.